Se suspendió temporalmente este viernes tras una tripartita en el Ministerio del Trabajo. Son 10 días hábiles y el plazo es hasta el 23 de noviembre. Dentro de estos 10 días podamos reunirnos con el Ministro de Hacienda y con el Presidente de la Bicameral y ver estos números para de una vez por todas tener a los compañeros desprecarizados, cumplir con la nivelación salarial con los compañeros y también el cumplimiento del contrato colectivo. El presupuesto solicitado es para 6.000 trabajadores del Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. 26.000 millones de guaraníes que tenemos el crédito, le decimos al Presidente de la República que mencionó en la prensa que no hay el crédito, la plata, en la UNA hay cargos vacantes por más de 48.000 millones de guaraníes. El contrato colectivo establece una serie de beneficios para los trabajadores de blanco, pero no se cumple bajo el argumento de la falta de presupuesto. Para el trabajo nocturno, para domingos y feriados, para el pago por título en forma mensual, la insalubridad, la ayuda escolar vacacional y la antigüedad que quedaron desfasados en el 2007. Desde el lunes pasado, los huelguistas salieron a cortar la Avenida Mariscal López frente al Hospital de Clínicas. Se vieron afectados principalmente los servicios de consultorios, pero se garantizaron los de urgencias, terapia y otros imprescindibles.